En imágenes del capítulo anterior Anterior Bueno gente, ustedes van a decidir cuál es la mejor receta, dejen acá en los comentarios ¿Gano Cook? ¿Gano Laucha? Ustedes eligen al ganador, que la semana que viene se va a comer una patada en el traste que da dolor Escribano Los resultados por favor Bienvenidos a un nuevo capítulo de dos Hoy tenemos un capítulo de la hostia Yo voy a estar haciendo una picaña rellena de jamón crudo Queso, con unos champiñones ahumados Unos tomates deshidratados y el cuco va a ser un puré Ve papá, ¿eh? ¿Me la banco o no? ¿Te imaginas? Me la podría bancar Una bomba de papa porque hace mucho que no hago papa Bomba de papa con panceta Con quesito de retiro, no sabés Palama el caballero, una belleza Le da tres vueltas a la picaña Igual se es puré, pero bueno No deja de ser un puré, ¿para qué vamos a andar contando? Puré de papa, chicos Vamos a empezar por cocinar los champiñones Introducimos levemente los champiñones de a uno Para que la bolsa no se explote Ahí, adentro Y lo vamos a condimentar, lo vamos a marinar Ají molido, pimentón Un toquecito de sal y pimienta Un poquitito de oliva Un toque de aceto balsámico Y revolvemos Lo vamos a asar a cinco minutos La idea es ahumarlos un poquitito Que se aflojen, que no estén tan duros Porque esto después va a ir adentro de nuestra picaña Mirá Corte del día Una hermosa y bella picaña de res ¿Cuál es la cualidad de la picaña? Es un corte muy, muy magro Que solo contiene una base de grasa Acá al carnicero se tomó el lujo de sacarnos el exceso de grasa Salame Yo la prefería con más grasa Nunca más te va a vender picaña al carnicero Porque la idea de la grasa es que sea una capa protectora hacia el calor, hacia la parrilla Loco, ¿cómo me vas a sacar la grasa, chavón? ¿Cómo me vas a sacar la grasa? Yo no dije nada Yo no, hablá vos, lo que hablá vos Vos sos productor, hermano Si quieres hablar que seguís laburando con nosotros Luego que se ponga las pilas Porque ahí, mire No, ya está Hablá vos, papá Ya está, ya está, no labura No, decíle que no laburamos a nosotros Decíle que no laburamos a nosotros Decíle vos, no tengas miedo No, 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 es un desastre, chavón Es un desastre Pero el fin de semana que no me suspenda el pedido igual, eh Tengo dos kilos de chinchulín Para rellenar se puede abrir de muchas maneras Una es un bolsillito acá en el medio e introducirle todo Otra, pum, lo cortamos como L Al medio, lo rellenamos y luego lo cerramos Y otra, que para mí es la mejor Es la que voy a hacer en este preciso instante Lo bueno que tiene esto, Kuki Lo abrimos acá, lo cerramos Y luego lo volvemos a cerrar para que no se escape el relleno Ay, velo hermoso Es una belleza Vamos a comenzar con el relleno ¿Qué tenemos acá, Kuk? Jamón crudo Jamón crudo, muy bien Ahora, queso Queso en fetas Tenemos unos tomates deshidratados Belleza Vamos a agarrar un hilo Lo vamos a tirar al demonio Vamos a brindar Miren como queda esto Es una úbera de arte Quinquela Martín Borges un poroto Un Gaudí de picaña Un Kandinsky de sabor Ya no sabemos más Tenemos cultura hasta ahí Pero ya mucho más nos podemos ¿Quién es tu pintor favorito? El que Carlos se llama Que viene a casa ¿Cómo cocinamos la picaña? A la parrilla, obvio Sí, sí Menos mal Fuego lento ¿Cuánto tiempo? Alrededor de Yo les diría Entre 15 y 20 minutos por lado Dependiendo del punto de cocción Vamos a arrancar dorando un poquito la panceta Que es lo único que vas a hacer Siempre me hacía laburar, guacho Es que es la única manera de verte laburar A vos me gusta, porque las cosas salen mías Porque las hago yo Tenemos papa ¿Cómo la hervimos? Con cáscara ¿Por qué? Porque no queremos que absorba humedad Porque después queremos formar las bolitas Sin que estés como pegoteado ¿Sí? ¿Qué le vamos a agregar? Sal Le vamos a poner Bastante perejil picado Pimienta Un poquito de ajo en polvo Un poquito de ají molido Sí, escuchame Si ponemos las pancetas En vez de por dentro Por fuera No Bueno, ¿qué tenemos para continuar? Tenemos un poco de huevo batido Y panko pan rallado Nosotros somos siempre muy top Y usamos panko porque nos gusta más Queda más crujiente Queda más sequito Queda más listo ¿El sabor cambia mucho o no? No cambia mucho el sabor ¡Gracias! 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 Vean lo que es esto, papá. El que se queja del punto es el que no sabe qué punto. Directamente. Y punto. El que se queja del punto no le damos cabida y punto. Está mojo, ¿eh? Parezco. Mis amigos de Time in Español, hola, hola. Hemos llegado al final de este hermoso, bello, crítico capítulo que hicimos. Crítico porque si no va bien… Unas terribles bombas de papa, croqueta, de papa, una picaña rellena de sabor. Una belleza, ¿no? Fabuloso. Bueno, brindemos por el amor hacia la comida. Y a la croqueta. Y al escabio. ¡Vamos arriba! Yo ya me quedé sin magia. Posta, te digo. ¿Sabes lo que pasa, bu? Cuando uno está en esto hace tantos años como yo, la magia va y viene. Cuando viene, después se va. Pero la voz es de whisky, no es de birra, la que está teniendo. La voz, la que tengo un garzo en… ¿Entendés? Ego de Helio. ¿Qué es la especial de mi birra? ¿Qué le he puesto? Es como que… Siento que esta parte ya… Ya estamos grandes para hacer este final. ¿Entendés? Es como que con cada trago cambio de personalidad… No.